Nos dicen que el ajuste es la única salida, que para abrirnos al mundo tenemos que perder derechos. Nos dicen que tener servicios básicos es un privilegio y que la salud y la educación son un gasto. Nos dicen que el feminismo es una moda, que los casos de abuso y machismo son excepciones y hasta nos tildan asesinas por querer decidir sobre nuestros cuerpos. Algunos quieren que nos reconciliemos con los represores y piden mano dura. Otras quieren que nos reconciliemos con los que militan contra nuestros derechos. Ellos quieren guerra y no les daremos paz. Porque en la jornada de diciembre quedó clara la fuerza que tenemos. Porque protagonizamos la gigantesca marea verde. Porque en todas las luchas que dimos de los trabajadores, este año demostramos que sobra potencialidad para derrotar al FMI y a Macri. Ahora es tiempo de construir una alternativa de izquierda, anticapitalista, feminista, ecosocialista e internacionalista. En pocos días nos movilizamos para decidir democráticamente nuestro decimoprimer Congreso Nacional. Con delegaciones de todo el mundo, miles de trabajadores, mujeres y jóvenes ocupando la política, preparando el futuro. Vos, ¿qué estás esperando? Sumate a militar con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!